Cada partícula de nuestro ser se fue formando, se fue juntando y nuestro cuerpo se fue formando para luego ser un ser vivo, luego ser una persona. Se fue juntando desde el cerebro cada átomo, cada partícula. Se fue formando, se fue juntando y Dios fue entretejiendo. Como un maestro, como un ser que es creador, el que crea todas las cosas. Jesucristo, el autor de la fe, el consumador de la fe. El creador de todas las cosas fue construyendo nuestras vidas ahí en lo oculto, en el vientre de nuestra madre. Y ya sea por una violación, ya sea por un descuido, ya sea dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, Dios permitió que tú te formaras en el vientre de tu madre. Y Dios te trajo a la vida y Dios permitió que tú nacieras del vientre de tu madre. Y tal vez naciste en un país, en este país nuestro llamado Chile, en esta ciudad llamada Lota, en donde yo también soy de acá, de esta ciudad, junto a mi hermano Juan Pablo, que estamos aquí sin temor y sin vergüenza, sin ninguna clase de vergüenza, porque no nos avergonzamos de este evangelio. Sí, Señor, amén. De nuestro Señor Jesucristo, el cual un día salió a nuestro encuentro siendo jóvenes. Siendo jóvenes, Dios salió a nuestro encuentro y nos hizo sentir que realmente necesitábamos de Él. Porque nadie a nosotros nos enseñó a mentir, nadie nos enseñó a robar, pero sin embargo, siendo niños, robamos. Sí, gracias, Señor. Y nosotros decíamos mentiras, siendo niños, el pecado tocó nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestra alma. Amén, sí, Señor. Todo ser humano nace del vientre de su madre. Y desde pequeño nadie te enseña a mentir, nadie te enseña tal vez a robar. Pero es el pecado, mi querido amigo, mi querido vecino, es el pecado que está en el hombre, el cual viene desde los primeros hombres, desde Adán y Eva, viene el pecado cuando ellos desobedecieron. Los primeros padres, los primeros hombres, Adán y Eva pecaron, desobedecieron. Fallaron al mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? El mandamiento de Dios era, no comas de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, pero Adán y Eva fueron engañados por la serpienta antigua, la cual era el mismo diablo. Sí, Señor. Y ellos fallaron al mandamiento. Y entonces desde que ellos pecaron, la raza humana completa desde ellos, hacia nuestros días, la raza humana estaba bajo una condenación por causa del pecado. Amén. Por causa de la desobediencia al mandamiento de Dios, a la palabra de Dios. ¿Verdad, Señor? Aún en nuestros tiempos el hombre, la palabra de Dios, los mandamientos eternos, los que en todos los países del mundo hay leyes, hay mandamientos, hay estatutos, hay decretos, hay una ley constitucional en cada país del mundo, la cual te dice que es malo matar. Sí, Señor. Que es malo tú tomar la vida de tu prójimo. Pero Jesús en una oportunidad, hablándole a los judíos allá en su tierra, les dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Y Él les dijo a los que le escuchaban, mas yo les digo, aquel que aborrece a su hermano en su corazón es una emesida. Amén. Jesucristo se fue más allá de un mandamiento de no matar físicamente. Amén. Jesucristo se fue a la raíz de la muerte que el hombre le da a su vecino o a su adversario o a alguien que se quiere meter a su casa a robar. O tal vez por un pleito. Sí, Señor. Y los hombres en el mundo se matan unos con otros y eso, mi querido amigo, no es culpa de Dios. La gente dice, ¿y dónde está Dios que no hace nada? Bueno, te quiero decir y dar unas buenas noticias. Que hace más de dos mil años que Dios sí hizo algo. Dios sí hizo algo. Dios vio que el ser humano no se podía redimir a sí mismo. Amén. El ser humano no podía encontrar la verdadera paz y la verdadera libertad de ese pecado del cual te estoy hablando hace unos minutos y ya. El pecado esclaviza a todo hombre. Sí, Señor. El pecado hace que yo haga las cosas que no quiero hacer. Sí, Señor. El pecado hace que un marido engañe a su mujer. El pecado hace que la mujer engañe a su marido. Gracias, Señor. El pecado hace que un padre maltrata a su hijo. Tu palabra, Señor. El pecado hace que los hijos sean desobedientes a sus padres. Yo creo que hay papás acá y hay mamás. Que hay abuelos en este lugar. Que hay padres jóvenes. Y me imagino que ningún padre le es grato. Le es de alegría que un hijo le diga groserías. Me imagino que ningún padre se alegra cuando su hijo está en los vicios, en el alcohol, en las drogas. Me imagino que cada padre y cada madre quiere que su hijo sean hombres y mujeres de bien. Hombres y mujeres que tengan una vida buena. Que tengan un buen trabajo, un buen pasar, buena salud. Pero lamentablemente, mi querido vecino, la realidad es otra. La realidad es que el hombre, cuando se aleja de Dios, su vida sucumbe ante el pecado. Sí, Señor. La vida del hombre sucumbe ante el diablo, ante los temores, ante la enfermedad, ante los temores de esta vida. Hay gente que está acá, que nos está escuchando que tal vez por la noche no pueda dormir. Porque el enemigo viene a atormentar en tus sueños. Sí, Señor. Hay gente que no puede dormir con la luz apagada porque tiene miedo por las noches. Sí, Señor. Hay gente que está viviendo una vida de apariencias con caretas. Pero Jesucristo te quiere libertar. Jesucristo te quiere dar ese aporte no como el mundo la da. Jesucristo te quiere dar ese amor que nadie ha podido llenar. Ese vacío que hay en tu alma y en tu corazón. Porque después de todo, cuando el hombre se encuentra con Dios, cuando el hombre logra ver a Jesucristo en su vida, y Jesucristo le da esa libertad en el alma, ahí es cuando el hombre es verdaderamente libre. Sí, Señor. Yo lo he repetido durante algunos días ya. Sí, Señor. Un hombre no es libre porque está en una calle sin estar dentro de una cárcel. Un hombre no es libre porque compra un pasaje y se va de vacaciones a otro país o a otra región del país a vacacionar. Un hombre no es libre cuando hace lo que quiere. Un hombre verdaderamente libre es aquel que sus pecados han sido perdonados. Amén. Un hombre que es verdaderamente libre es aquel que puede mirar al cielo y sentirse feliz y contento. Bienaventurado es aquel varón a quien Dios no enculpa de pecado. Aquel hombre y aquella mujer a quien Dios no te apunta de pecado. Sí, Señor. De modo que si alguno de ustedes o yo está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son esas nuevas. Sí, Señor. Gracias. El apóstol Pablo en sus cartas a la iglesia la escribe y le dice, de nuevo que ese número está en Cristo, nueva criatura es. Pero la gran pregunta es, ¿estás tú en Cristo? ¿Está tu vida en Cristo? ¿Está tu vida viviendo una vida para Él? Esa es la gran pregunta. Y Dios en esta tarde te quiere bendecir. La alabanza que poníamos hace un rato atrás hablaba de un hombre leproso. Y ahora vamos a leer esa palabra. Colona. La cual dice así. No se dio que estando Él, en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra. El cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo el lobo, le tocó diciendo, quiero ser limpio. Tu palabra, Señor. Y al instante la lepra se fue de Él. Y Él le mandó que no le dijese a nadie. Amén. Y no ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esta es palabra de Dios. Sí, Señor. Cuenta aquí este pasaje que acabamos de leer. Dice que sucedió que estando Él, en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra. Una enfermedad, la cual aseguraba a los hombres y a las mujeres que padecían esta enfermedad. Aseguraba a corto plazo, a largo plazo, su muerte. Dependiendo cuán rápido esta enfermedad iba, produciendo cambios en su cuerpo. Realmente estos hombres y a estas mujeres que padecían esta enfermedad, la piel se les pudría y la carne se les caía a pedazos de su cuerpo. Una enfermedad terrible, por eso estos hombres que eran leprosos o las mujeres que eran leprosas, su cuerpo los vendaban para que su carne se afirmara a sus huesos. Era una enfermedad terrible. El que padecía esta enfermedad de la lepra, dice la historia, si usted puede leer ahí en internet, buscar información, que era algo terrible esta enfermedad porque el cuerpo empezaba a herer, a dar mal olor, porque las carnes se podrían. Pero nos damos cuenta como este hombre, conociendo la fama de Jesucristo, de este hombre llamado Jesús, se acerca delante de él y le dice, Señor, si tú quieres, se postra delante de Jesús y le dice, si tú quieres, Señor, puede limpiarme. Y Jesús lo mira con misericordia y le dice, quiero ser limpio, le dice. Y al instante la lepra desapareció de su vida. Entonces, vemos nosotros que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que vino a hacer misericordia a este mundo. La gente de pronto dice, ¿y dónde está Dios que no se mueve? ¿Dónde está Dios? Pero yo te dije hace un rato atrás que hace más de dos mil años atrás, Dios se movió. Dios mostró sus bondades, su misericordia y su amor. Y vino desde el cielo, se hizo hombre, se hizo carne, como tú y como yo. En un momento tuvo hambre y comía, caminaban kilómetros para llegar a otras ciudades. Se cansaba del camino, se sentaba a la orilla del camino. Se sentaba a comer, se juntaba con los pecadores, Se juntaba con los hombres morallos y les hablaba del reino del Dios. Sí, señor. Y la gente se convertía, muchos de ellos se convertían de sus malos caminos. Porque hablar con Jesucristo no es ningún chiste. Con Jesucristo no te vas a sentar a contar unos chistes. Jesucristo le va a hablar al corazón. Sí, señor. Amén. Para transformar la vida del hombre y de la mujer de todas las épocas hasta este tiempo. El que quiere venir a darle libertad, el que está preso en sus temores, preso en sus pecados, preso en muchas cosas, en las tinieblas. No, aquel que no tiene a Jesucristo ni a Dios en su corazón, vive una vida en tinieblas. Vives una vida en tinieblas cuando estás acostumbrado a mentir. Cuando estás acostumbrado a robar, a sacar las cosas que no son tuyas de tu trabajo. Estás en tinieblas cuando engañas a tu esposa o a tu esposo. Sí, señor. Estás en tinieblas cuando trafican drogas. Cuando le hacen mal a tu prójimo, vendiendo o comprando drogas. Sí, señor. Estás en tinieblas cuando aún tienes hijos y tal vez los explotas. Estás en tinieblas. Estás en tinieblas y Cristo te quiere dar libertad completa en el nombre de Jesús. La palabra dice que la luz vino a las tinieblas. La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El amor al hombre y la mujer, nuestro vivir, nuestra manera de vivir, no glorifica a Dios, sino que glorifica a nuestros propios deseos carnares, terrenales. Yo mismo que estoy aquí parado, uno como hijo de Dios también luce con estas cosas. Uno luce con estas cosas, pero la diferencia, la ventaja que tiene un hijo de Dios es que tiene la palabra, es que tiene el Espíritu Santo dentro. Y el Espíritu Santo, mi querido amigo, nos golpea. Sí, señor. De pronto uno como hijo de Dios comete un pecado, porque la palabra dice el apóstol Juan, ahí en el libro de Juan, si alguno dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso, entonces todos hemos pecado y todos pecamos, pero la diferencia es que un hijo de Dios, y alguien que no es hijo de Dios todavía, es que el hijo de Dios tiene y vive con esperanza, es que el hijo de Dios ya ha sido reconciliado con Dios, es que yo ya fui reconciliado con Dios, en el momento que le recibí en mi corazón, y tengo en este hermoso día, la felicidad de pararme aquí delante hoy día, compartirte esta bendición, a decirte que sí se puede salir de la droga, a decirte que sí se puede sanar las heridas del alma, la herida, que tal vez un abuso en tu vida hizo, una herida, que tal vez tu marido te golpeaba, o te sigo golpeando, y no hay nadie que pueda sanar esa herida que hay en tu alma y en tu corazón, porque tal vez un joven te rompió el corazón y se fue con otra, y te dejó con un hijo o con una hija, esa es la realidad de nuestra vida, esa es la realidad que vivimos hoy en día, gracias Señor, lo que Jesucristo te quiere abrazar en el alma, Jesucristo te quiere abrazar y besar, y ponerte un anillo en tu mano, obviamente espiritualmente hablando, pero ese anillo que te va a poner en tu mano, es mejor que cualquier anillo de oro o de plata que tú puedas comprar, en una relojería, en un cuarto tremendo anillo, el quiere poner vestidura en tu mano, para que cubras lo delgüenza de tu hermoso, estamos en nudo delante de Dios, en una oportunidad Dios, ahí en el huerto de la hermosa, en el hombre pecó, con Dios, el hombre y su mujer Eva, cogieron hojas de higiene y se taparon, porque tuvieron vergüenza el uno del otro, y cuando vino la voz de Dios al muerto, y le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán se solvió, por causar el pecado, se dio cuenta que estaba en el nudo, ellos no se daban cuenta que estaban desnudo, antes que pecaen, pero dice la palabra, de que, Adán le dijo a Dios, yo me contigo, porque estaba en el nudo, en tu presencia Señor, y Dios le dice, ¿y quién te dijo a ti que estaba desnudo? Sí, Señor. Entonces nos damos cuenta, cómo después pasa, ese momento, gracias Señor. Dios, a Dios no le bastó, esa hoja de higuera, que ellos se cubrieron en sus cuerpos, ahora Dios, tuvo que matar, tuvo que haber sangre derramada, Dios mató a unos animales, y con las pieles de esos animales, cubrió, se las pasó, a la tierra, para que cubrieran su desnudez, tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber, alguien tuvo que morir, alguien tuvo que su sangre ser derramada, para que ellos cubrieran su cuerpo, la vergüenza era su desnudez. Sí, Señor. Pasaron dos milagros, ese cuarto tiempo habrá pasado, desde la nieva, hasta el tiempo de Jesús, y el hombre seguía desnudo espiritualmente, en el principio Dios, los cubrió sus cuerpos, Sí, Señor. Pero, sus almas seguían desnudas. Gracias hermano, gracias por todo. Ya no había reconciliación con Dios, y Dios en el cielo preparó, un cordero, ahora tenía que haber otra muerte, tenía que haber otro sacrificio, y Dios envió, a su Hijo unigénito, para salvar al mundo, y por la muerte de Jesucristo, por esa sangre, preciosa, y ¿sabes tú por qué la sangre del Hijo de Dios, es poderosa, para perdonar pecados? Porque, Sí, Señor. el Padre de Jesús no fue José, José solamente fue, un hombre, que le sirvió como Padre terrenal, para criarlo, para cuidarlo, para darle un peso, para darle amor, pero el verdadero Padre de Jesús, es el Padre celestial, el que lo engendró, en el fiestro de esa mujer, llamada María, la Virgen María, entonces nos damos cuenta, que la sangre de Jesús, de este hombre llamado Jesús, era una sangre poderosa, porque la semilla, porque, el semen, no fue de un hombre cualquiera, sino esa semilla, fue, de Dios mismo, esa semilla es corruptible, de una semilla santa, 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 Dios mismo, el corazón, por el Espíritu Santo, de una mujer llamada María, y nació ese santo ser, llamado Jesús, el Salvador del mundo, es por eso, que la sangre de Jesús, su sacrificio, vale tanto, es por eso, que la sangre de Jesucristo, limpia los pecados, de todos los hombres, porque era una sangre, divina, porque era una sangre, que no era de un hombre cualquiera, era la sangre de Dios, que fue vertida, en aquel calvario de la cruz, por eso, mi querido amigo, mi querido vecino, les he leído, la historia del leproso, la historia de un hombre, que se estaba muriendo, y Jesucristo los amó, pero, hay otra lepra, que es peor, que esta lepra, que te come, y te mata del cuerpo, si señor, hay otra lepra, que es mucho peor, y esta es la lepra, y su nombre, es el pecado, Dios vino, a tener que morir, a dar su sangre, y esa sangre preciosa, nos limpia, y quita el pecado, del mundo, y por eso, mi querido vecino, le adimo, a que crea en Jesucristo, mientras tenga vida, hay esperanza, hay gente acá, que ya está anciana, que tal vez, su día, ya quedan pocos días, te invito, querido vecino, anciano, si no has recibido a Jesús, en tu corazón, a que tú puedas recibirle, porque te quedan pocos años, o pocos meses, ya de vida, nadie lo sabe, solamente Dios, pero Dios, te viene a invitar, en esta preciosa tarde, a que la recibas, en tu corazón, porque todos, que la recibieron, a los que creen, en su nombre, Dios, le da la potestad, de ser llamados hijos, de Dios, mi deseo, no ha sido incomodar, sino, a traerle, una palabra, realmente, de parte del corazón, de Dios, una palabra, que te haga reflexionar, no te vengo aquí a hablar, cosas, raras, no te vengo aquí, a hablar cosas, lo más maravilloso, es que Dios un día, vino a este mundo, en la antigüedad, todos los hombres, le podían decir adiós, tú eres Dios, tú no sientes cansancio, ni tienes problemas, como nosotros, sí, señor, en la antigüedad, todo hombre podía apuntar a Dios, y decirle, tú eres todopoderoso, tú no sientes hambre, ni pena como yo, tú no te enfermas, como yo, en la antigüedad, cualquiera podía apuntar al cielo, y decirle, tú no eres como yo, desde hace dos mil años atrás, desde hace dos mil años atrás, ese Dios que nunca había sentido, tal vez un dolor, ese Dios que nunca había sentido, cansancio por caminar, ese Dios que nunca había sentido, un dolor así como un ser humano, lo comenzó a sentir, Jesús, Jesús lloró cuando vivía a su amigo Lázaro en la tumba, ya hacían cuatro días que estaba en la tumba, Jesús, vivía a sus hermanos Marta y María, y a todos los vecinos llorando, porque todos los querían a esa familia, y lloraban por este hombre llamado Lázaro, y Jesucristo se conmovió en su espíritu, y dice la palabra Jesús, lloró, en carne propia ahora, hace dos mil años atrás, ahora en carne propia comienza a sentir, lo que era vivir, lo que era ser, un ser humano, ahora nadie en este tiempo le puede decir a Dios, tú no sabes lo que yo paso, tú no entiendes, porque tú no eres un ser humano débil como yo, ahora nadie le puede decir eso a Dios, porque ahora Dios se hizo carne, hace dos mil años atrás vivió, y que hizo la humanidad con él, cuando Dios, cuando Jesús hacía los milagros, multiplicaba los panes y los peces, la gente lo amaba y lo seguía, y lo proclamaron como rey, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana al hijo de la vida, al hijo del Altísimo, y le tiraban sus coronas, esas de ahí, de ramas de olivo, y todo el mundo quería tocarlo, la fama de él era grande, cuando les multiplicaba el pan y los peces, cuando les daba la sanidad y los milagros, pero en el momento, en que Jesucristo les dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, cuando Jesucristo les decía, yo soy hijo de Dios, yo no soy hijo de José, ni de María, yo soy hijo de Dios, yo fui enviado a este mundo, para tener que darle salvación a este mundo, yo salí del Padre, yo salí de Dios, dijo Jesús, y en ese momento, la gente le comenzó a decir, tú estás malo, como tú siendo un hombre, puedes decir que saliste de Dios, tú tienes demonio, le decía, y desde ese momento, los religiosos de ese tiempo, comenzaron a buscarlo, a matarlo, hasta que lo mataron, hasta que lo llevaron a la cruz, los milagros, ya se olvidaron de los milagros, se olvidaron de las veces, que Él tuvo misericordia de ellos, y me sanó, se olvidaron de todas esas cosas, y ahora, venía el tiempo de la cruz, el tiempo de ir a un monte, a morir colgado en un palo, y ser azotado, de ser escupido, yo mismo en este tiempo, tengo la libertad de predicar, aquí, y a Dios, gracias a nadie, ha salido a pegarme, o a hacerme un daño, pero el Hijo de Dios murió, y todos los apóstoles murieron, crucificados, como una lanza en los costados, otros quemados en la hoguera, otros ahí en el circo, de los romanos, ahí todos, les echaban las fieras, los leones, para que se los comieran vivos, a los primeros cristianos, y en este tiempo, estamos aquí, predicando la palabra de Dios, para tenerte decir, que aún hay esperanza, en Dios de paz, te bendiga, uno más grande que el templo, está aquí, dice una palabra, sí, amén, amén, uno más grande que el templo, los templos ya encerrados, por esto de, de la enfermedad que anda, de la peste que anda, sí, señor, y aún así estamos aquí, amén, sin miedo, sin temor, porque tu alma, vale más que todo, en este mundo, porque Dios mueve, nuestros corazones, para salir a prender, gracias, pudiéramos estar encerrados, en nuestras casas, amén, aquí estamos, porque amamos la obra de Dios, amamos a Dios, y queremos que tú escuches, una palabra que viene, de la creación de Dios, a tu vida, sí, señor, no te vengo a hablar tonteras, no te vengo a hablar tonteras, no vengo a decir, una tontera, una cosa filosófica, no, apenas tengo un rato medio, tengo, tengo mi razón, bien puesta, no soy una persona loca, ni que, ni que habla tontera, soy un hombre, que ama, sí, porque Dios me amó primero, amén, amén, y para decirte, que Dios te ama, y para decirte, que aún tienes la oportunidad, de recibir a Jesucristo, en tu corazón, recibe lo en tu corazón, y le jerez, gracias, gloria a Dios, Perdona mi corazón, ven a mi alma, te necesito Jesús, ven a llenar el vacío de mi alma, perdona mis pecados Jesús, creo que tú moriste en esa cruz por mis pecados y que Dios te resucitó el tercer día, si tú crees esto en tu corazón, entonces Dios vendrá a ti, Dios va a empezar a trabajar en tu vida, Dios va a empezar a moverse de una manera que tú no vas a entender. Gracias. Amén. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Amo a mi Padre y oro por Él para que Dios un día lo cambie, lo transforme y lo traiga a sus caminos. Gracias Señor. La palabra de Dios, la ley de Dios, transforma el corazón del hombre. Gracias Señor. Gracias Señor. Amén. Oh, gloria a Dios. Cuando antes en mi corazón se le había llanto amargura y me preguntaba tantas cosas siendo un adolescente, un niño, en este tiempo las comprendo. Y comprendo que cuando el hombre es esclavo del pecado, entonces le cuesta salir de los engaños, de las mentiras, de la droga, del alcohol, de la prostitución, de todas esas cosas malas. Todas esas cosas hacen bien entre comillas, hacen bien entre comillas porque el hombre busca saciar esa carnalidad que hay en la carne, pero al final de todo eso es muerte. Gloria a Dios. El regalo que Dios ha dado a este mundo es a su hijo a lo mayor que ha tenido. Si Señor, amén. Dios pudo haber mandado o espiado un ángel para morir por nosotros. Un serafín Cualquiera de las creaciones De los seres que Él hizo arriba En el universo No lo envió a ninguno de ellos Envió a lo mejor Que Él quería A su Hijo Y se hizo como uno de los seres Gracias Jesús Precioso Dios Y misericordioso Rezo mi querido vecino Veréis terminando ya Dios le bendiga Hay una nueva oportunidad Dios te vuelve a hablar Dios se vuelve a acercar a ti Amén Para decirte que te amo Para decirte que Con verdad sin ningún Él no te promete una vida sin problema Yo no te vengo aquí a prometer una vida sin problema Todos seguiremos teniendo problemas Pero la diferencia es Que nosotros tenemos un refugio Y ese es un refugio verdadero El refugio verdadero es Jesucristo Es nuestra roca de nuestra salvación Es nuestro esconderijo Sí, amén Vive con ímpetu Los ríos, los vientos, la tempestad Pero aquel que está edificada su vida en la roca Amén Si su vida está fundamentada en la arena Amén Sí, señor Algo temprano su vida caerá Y será grande la roca Pero si tu vida Estaba puesta en Jesucristo En la roca Inamovible En la roca que no se muere Amén, amén Entonces tu vida esta semana Porque Jesucristo dijo El que cree en mí No morirá eternamente El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Dijo Jesús Y es por eso que Tenemos la fe De que pronto viene Jesucristo A buscar a su iglesia Sonará las trompetas Amén Todo ojo en el verano Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Y luego nosotros Los que estemos vivos Seremos transformados en el aire E iremos Al encuentro del Señor en el aire Y viviremos por siempre Amén Allá En la ciudad celestial Así que el Dios de paz De bendiga Si hay hermanos Que viven acá en esta casa Sí, amén En la casa En los pabellones Acá arriba Si hay hermanos Que están escuchando Hermano, hermano Dios de bendiga Dios aumenta tu fe Que fortalezca Amén Siga adelante Confiando en Jesucristo Porque el fin de todas Las casas Sí, señor Cristo viene Cristo vive Cristo sigue sacando Cristo sigue libertando Cristo sigue cambiando La vida Cristo sigue sacando Quebrando las cadenas Cortando cadenas Cristo sigue Mostrando al hombre Pecador Y sigue cambiando La historia De la gente Que creen en él Aleluya En el nombre de Jesús Que Dios te bendiga Hermano, hermana Siga adelante Porque Dios es real Y Dios es verdad Él es el camino La verdad En la vida Amén Sí, señor Buscamos caminos Diferentes caminos Gracias, señor Buscamos el camino Tienen la verdad Y la gente Y la gente busca la verdad En los horóscopos En la filosofía En tantas cosas Buscan la verdad Pero Cristo dijo Yo soy la verdad Y buscamos también En la vida Siempre Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Si, señor